El presidente de la República, Lenín Moreno, constató la fase final de vacunación de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Asimismo, anunció que ha existido retraso del arribo de vacunas, pero que éstas llegaran en los próximos días. Fue la fase final de vacunación para 47 mil militares y 52 mil policías, quienes ya recibieron sus dos dosis contra el COVID-19. El propio presidente de la República, Lenín Moreno, llegó a la base aérea de Guayaquil, donde inspeccionó el proceso. Aquí además se refirió al retraso de envío de las vacunas, indicando que éstas han sido llevadas a India debido a la dura situación que atraviesan por el coronavirus, pero que en el transcurso de los días llegarán nuevas dosis. Sí nos preocupa que sigan retrasándose con respecto a las entregas que debían realizar principalmente COVAX y AstraZeneca. La vacuna china Sinovac nos ha ofrecido que va a estar aquí 500 mil el 20 de mayo, que serán administradas inmediatamente, y el resto pide desde mayo las otras 500 mil. Este retraso, dice el ministro de Salud, no cambiará el proceso que se lleva adelante en el país. La garantía de las segundas dosis Sinovac y Pfizer 100% está garantizada. Les pido a la ciudadanía que esperen y que esperen el mensaje SMS para que sean notificados y agendados a partir del 28, que son 10, 11 y 12 para adelante. El Ecuador ha transferido a empresas farmacéuticas 75 millones de dólares como parte de pago por vacunas. Y tenemos más de 260 millones que están destinados específicamente y guardados para poder pagar esas 20 millones de dosis que han sido contratadas con anterioridad. Con las nuevas dosis que arriben al país, se hará la inmunización de los docentes, que por ahora va al 75%. Han terminado los maestros que son de mayor cantidad en aproximadamente 3 días y 15 días. Informó Carlos Juárez.